Hoy muy contentos en la Escuela 2040 por recibir al senador Rubén Pirola, que ya desde hace un tiempo la asociación cooperadora se acercó al senador, bueno, como hacen las mayoría de las asociaciones de la zona, para pedirle colaboración para nuestra institución. ¿Qué aporte está realizando al senador? Bueno, nosotros le hemos pedido colaboración para nuestro sector de comedor escolar, en relación a la parte de ilicia. Bueno, ahora estamos haciendo la nota justo en este sector, que es el Zoom y el comedor de la escuela, es el sector más amplio de nuestra institución. Es una escuela que alberga diariamente a 50, 55 estudiantes de 5 instituciones educativas de San Carlos Centro, que a diario asisten al comedor escolar durante todos los días del año. Es un comedor que no cierra sus puertas, ni en el receso invernal, ni en el receso de verano. Y a partir de ahí, el año pasado vino un análisis de poder mejorar la cuestión de edilicia y la climatización de este espacio en verano. Y desde ese punto de vista se solicitó la ayuda al senador. También es importante destacar que hacen uso del comedor escolar, no solamente los alumnos que concurren a este establecimiento, sino hay chicos de otras escuelas. Claro, sí, sí. De los 55 alumnos de nuestra institución son alrededor de 15 estudiantes. Como la mayoría ya sabe, la modalidad de educación especial está trabajando bajo la plena ley de inclusión. Entonces, hoy en día, los estudiantes asisten y concurren, en su mayoría, casi todos, a las escuelas del nivel. Los alumnos que asisten, además de nuestros alumnos, que son solo 15, corresponden a los jardines de San Carlos Centro, jardín 85, jardín 254, de la escuela primaria 365, 356. Y a partir de este año ampliamos el servicio al nivel secundario. Comenzaron a asistir algunos alumnos de la escuela 23. Senador, ¿podemos mencionar el aporte que se hace acá puntualmente, en la escuela 2040? Este aporte tiene que ver con lo que decía Claudia. Bueno, primero agradecerle a Claudia por recibirnos, por poder conversar sobre la educación especial y el trabajo que están desarrollando en San Carlos y toda la gran región de todo el departamento, Las Colonia, del sur del departamento y que abarca parte del departamento San Jerónimo. Estamos haciendo un aporte que tiene que ver con la climatización. Bueno, ya hemos visto, estamos viendo que han avanzado, que ya han puesto parte de todo el equipo y que para nosotros es fundamental, diríamos, mejorar las condiciones en cada uno de los establecimientos escolares. La verdad, nosotros veníamos trabajándolo desde hace muchos años, con muchas escuelas, fundamentalmente, diríamos, de gestión pública. Y este último año, diríamos, se marcó ya como una necesidad en todas las escuelas, producto de los calores que hemos vivido. Y poco a poco vamos intentando dar respuesta porque, diríamos, la solicitud y magnitud de los pedidos ha sido muy importante. Pero bueno, la verdad que tiene que ver con el trabajo que venimos desarrollando en todas las instituciones, acompañándolas y, fundamentalmente, generando un vínculo para conocer, diríamos, sobre sus necesidades, sus inquietudes en cada una de ellas. Así que, bueno, la verdad que la Escuela 2040 tiene una labor muy importante, una historia, diríamos, aquí en San Carlos Centro, en toda la región. Y, bueno, a nosotros nos permite estas conversaciones que tenemos también con Claudia y los directivos de cada una de las instituciones, saber por dónde tiene que transitar la educación, diríamos, y la necesidad de que tengamos una inclusión cada vez mucho más efectiva y que dé mejores resultados en cada lugar. Por eso, siempre valoramos el esfuerzo de cada uno de los docentes, diríamos, que están involucrados, no solo en lo que tiene que ver con la temática o desde el lugar de las escuelas especiales, sino en esta situación que tenemos hoy de inclusión, de cumplimiento de la ley, de todos los docentes, de cada una de las escuelas que, poco a poco, van trabajando para que la inclusión sea total. Senador, ¿cómo continúa su agenda hoy? Bueno, hoy estamos, diríamos, recorriendo instituciones aquí en San Carlos, vamos a estar visitando diversas instituciones, algunas de ellas en las cuales estamos haciendo aportes, venimos del centro de día también, y después vamos a estar reunidos con otras instituciones que nos van planteando inquietudes, que tenemos la oportunidad de recorrer, de saber sobre sus necesidades. Así que es una mañana de trabajo durante todo el día aquí en... Una mañana y parte de la tarde aquí en San Carlos Centro. Claudia, la última. ¿Hay pudores todavía de chicos que no se acercan por algún preconcepto al comedor escolar? ¿O hemos roto con eso? No, no, creo que hay un sistema de años acá en San Carlos, en relación al comedor escolar, muy reconocido en todas las instituciones educativas de San Carlos Centro, el comedor escolar de nuestra institución, y las directoras de las escuelas que mencioné, hacen un fuerte trabajo de relevamiento de necesidades de sus estudiantes, y a partir de ese relevamiento, hacen también un trabajo con cada una de las familias, porque por supuesto que el servicio no es obligatorio, es para aquella familia que realmente quiera que sus hijos asistan al comedor. Entonces, desde ese lugar, si se acuerda, firman las autorizaciones correspondientes, las directoras de dichas instituciones solicitan el servicio por medio del sistema de SIGAE web que tenemos implementado con el Ministerio de Educación, que también notifican a esta institución, y a partir de ahí, los hijos asisten. Pero no hay problemas en ese aspecto. Cada familia que se acercó a las escuelas solicitando el servicio, no hay ningún problema para que esto suceda.